Presente en el BEMAC Posto Convistible Ergenfuel Fahe, Makanesan, Zeleira, Marca, Politron, Televisión, Insiruanudo, Resenida, Rescuker, Notelmóvel, Marca, Oppo, Dispenser, Marca, Miyako, Rescuker, Blender, Marca, Mespeon. Manecer Posto Convistible Ergenfuel, Verónica da Costa Guterres informa, Regrado este premio en el ausdez para el cliente en el BEMAC 1, pero la regla no aplica para el cliente en el BEMAC, en el BEMAC en el BEMAC Posto Convistible. Manecer, Manecer, Minha, Iha Posto Convistible Ergenfuel, precisa acumular, si da nie litro, quantidade de litro, ne BEMAC, Sira, Ensi, iha, tempo durante fulangne, ni a lara, non e si da acumula, batuir premio ne BEMAC a Sira Hakara. A cliente, xoto hotula, os det, pa mananay, en Sira, mai be, vamos encoraza, ba, Sira, ne BEMAC, Manecer, Iha Posto Convistible Ergenfuel, la lica, seda, mai be, na fatiga, esperanza, ca tak mai, ensi, no Sira, mai se mananayimba futuro mai. Cliente, xira, senti, contenti, tamba, beleghetan premio, ho si posto convistible Ergenfuel. Haunian, cona litro, ampa, tribu, lima ratus litre, durante, hau, be, halon nota, cona, cona, ampa, tribu, lima ratus litre, ne, ho, de, hau, hetan, premio, be, zelera, lori, notamay, hatamay, sira, 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 fo, loren, diyan, loren, sire, lori, notamay, nterrega, ne, para, dier, trinta, tinser, be, be, contana nota, ne, par, simat, cona premio, nanti, sira, fo, premio, sirene, anta, sira, fo, be, sire, telefone, ita, fo, tu, sirene, fote premio, ni. Ma, ence, ma, be, hau, re, sirene, be, consursa, ni, tuir, dunia, standar, internasional, tuir, hau, re, no, mo, sirene, ambient, ni, mo,s, minyak, i, ha, paham, ni, su, tuir, standar, toko, nina, litro, ne, mako, di, hau, am, semangat, maka, ma, y, u, di, hensi, lor, loren, tenke, ini. Hau, hetan, premio, teleponi, opo. Hau, i, ha, nasa, hau, ni, kriteria, litru, 3,771 liter. Ma, ence, rané, primer lugar, ence, gazoel, hol, litru, rihun, hat, atus lima. Segundo lugar, ence, gazoel, no, gazolina, litru, rihun, hat. Tercero lugar, ence, gazoel, no, gazolina, litru, rihun, tolu, atus lima. Quarto lugar, ence, gazolina, litru, rihun, tolu. Quinto lugar, ence, gazolina, litru, atus lima, nulo. No, sexto lugar, ence, gazolina, litru, hitu, nulo. Posto combustible, elginfuel, hari, i, loren, san lores, nat, fulano, dezembro, tinan, rihun, tolu, rihun, tolu, rihun, tolu, nulo, dauné. Posto combustible, refere completa una fulanen. Abraun Amaral, Zayme Dussantos, Ziemén.